¿Cuál es la denuncia que hacen ustedes al respecto? Una actividad ya netamente subversiva que atenta contra el sistema democrático y que al margen de su sistemática acción de difamación del radicalismo y del gobierno de la violencia cívica radical avanza sobre el futuro gobierno elegido por el pueblo del 14 de mayo al pretender condicionarlo con sus demandas y con el cumplimiento de supuestas compromisos o promesas que invocan en sus panfletos. Yo creo que las fuerzas políticas democráticas argentinas tienen que conocer y denunciar que estamos frente a una acción orquestada que cuenta con medios suficientes que dan idea de poderío y de organización que realmente alarman y que no pueden sorprendernos a quienes estamos en la defensa del sistema democrático. Esta acción orquestada, ¿de qué sector vendrían? ¿De derecha o de izquierda? Y bueno, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cómo se está mostrando en estos últimos días? Las evidencias las tiene usted a la vista. Hay campañas que incluyen la distribución de panfletos difamatorios, la interferencia de un programa de televisión, la tercera que se hace, con una localización que los equipos técnicos de la Secretaría de Comunicaciones han efectuado en la zona aledaña de Campo de Mayo. La existencia de esos equipos técnicos capaces de interferir en la emisión televisiva denota la existencia también de importantes recursos al servicio de esa campaña. La fijación de decenas de miles de afiches en todo el país señala también que hay recursos financieros para desarrollar esa campaña. Y la difusión cada vez mayor de estos panfletos, de estos nivelos, en nombre del boletín de Nuestra Señora del Rosario, a la que no vacilan en utilizar para sus fines bastardos. ¿De derecha o izquierda? Esto es de derecha. La izquierda ha hecho lo suyo y fue denunciada y están actuando los jueces en orden a los episodios que alteraron la paz social en los últimos días. Esto es evidentemente fascista de derecha. Gracias por ver el video.